Para impulsar la economía del país a través del turismo, en esta gestión se está agilizando los procesos administrativos que fomenten la inversión nacional e internacional a través de las declaratorias de proyectos de interés turísticos nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que los turistas internacionales y la gente que sabe del turismo internacional nos dice siempre que tenemos una gran ventaja, nuestra ola, pero también otra de las grandes ventajas competitivas son nuestras distancias cortas, que podemos estar en la playa, en la montaña, en un lugar histórico, una zona arqueológica en el mismo día. Así que definitivamente esta gestión va a trabajar porque la zona costero marina se fortalezca, se distingue, nos vengan a visitar por eso y cuando estén aquí puedan visitar todos los destinos y polos turísticos que vamos a desarrollar y que hay que decirlo también, ya en los años anteriores la inversión privada ha venido gestándolos y desarrollándolos y lo único que necesitamos hacer ahora es trabajar en conjunto todos los sectores para que El Salvador realmente sea el destino de la región en donde todo mundo quiera venir a visitarnos. La ministra dijo que se ha establecido un equipo especial donde darán seguimiento a todas las inversiones y como también aquilizarán los procesos para que accedan a estos beneficios, que son aspectos claves para generar un buen clima de inversión en el país. Entre uno de los incentivos está la exoneración del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años. Todos estos proyectos estaban guardados en todos los ministerios por los técnicos y nosotros lo que hicimos fue agilizar el proceso a través de los técnicos, hacer reuniones específicas para preguntar qué es lo que pasaba y así fue que logramos que estos proyectos ya estuvieran desentrampados y ellos ya puedan gozar de los incentivos, pero sobre todo poder ejecutar sus proyectos de inversión. Así que estamos muy contentos y además también muy agradecidos por toda la labor que hacen todos los técnicos para poder realizar esto y como dice el presidente hay que trabajar 24 horas 7 para que podamos también consolidar las inversiones, no solo del sector turismo, sino que de los otros sectores del país. La ministra fue enfática al mencionar que estos proyectos ya estaban establecidos, pero la falta de voluntad por parte de las gestiones anteriores fue la principal razón por la cual quedaran estancados y que gracias a la administración del nuevo gobierno hoy pueden ser una realidad. Voluntades, esto ya estaba listo y lo que pasaba es que ninguno de los técnicos se lo pasaba al otro técnico y que ninguno de los ministerios nos hablaban, se hablaban. Ahora todos nos hablamos, todos hacemos una articulación entre todos a través del gabinete turístico, todos nos sentamos, si hay algún problema nos hablamos de inmediato, gestamos la reunión y lo resolvemos. Esto es pura voluntad, que eso es la filosofía que tenemos desde esta gestión del presidente Bukele. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.